Cuando nadie se conmigo, pero eso nadie sabe mucho que conmigo Música 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 Amigo de las barras No te platico, nunca me das sin amarras, mirando lo peor, se atrapan en mis gachas, si es mi mundo, yo te reía y calda. Con todo lo que tengo, no doy todas las amas, y nunca me entretengo a ver si te amas. De mi corazón, tan solo en una semana, la noche en mi cuerpo, no se lo desiste que te amas. Me quiso la camisa, un hombre amigo, amigo, mi hotel, no hay nada en vivo, mi dicha y mi dolor, a nadie te lo sigo. Por eso nadie sabe lo que nos han tomado un señorío Por eso nadie sabe lo que nos han tomado un señorío